¿Cómo se hace la fe? ¿Cómo se hace la fe interiormente yo creo, de lo que soy interiormente, de lo que pienso? Cuando uno realmente siente esta fe, y no sé si alguno lo ha experimentado, pero cuando realmente es fe lo que uno siente, las cosas suceden porque suceden, porque las queriste, porque así lo querías y porque tuviste fe. Nosotros escuchamos personajes y sabemos que muchos de ellos fueron héroes y podemos hasta destacar al mayor de todos ellos, que fue Jesús, pero identificamos a algunos héroes. ¿Cómo héroes? Pues a lo mejor salvaron de algún modo al pueblo, ayudaron de algún modo a que el plan de Dios se pudiera realizar. Uno de ellos, por ejemplo, pues está muy claro, ¿no? La Virgen María. María, pues bueno, el aceptar ser esclava, esclava del Señor, para nosotros fue el heroísmo más grande, porque gracias a ella pudimos tener a Jesús. Ella aceptó ser esclava de Dios para poder realizar ese proyecto. Fue una de esas héroes o ese heroísmo que se reconoció porque ella tuvo fe, porque no necesitó presentarse Dios totalmente frente a ella para que ella creyera en lo que le estaban diciendo. Ella creyó que esto era de Dios, que el ángel venía por parte de Dios, que ella estaba llamada para ser la madre de Dios, por lo tanto, aceptó. Y aún así, ella dijo, haz de mí lo que quieras. Este pequeño proyecto de heroísmo para la Virgen María lo podemos ver en muchos, en muchos ejemplos. ¿Qué es la diferencia que hace que ellos sean superhéroes? Conocemos poco de nuestros héroes reales, que tuvieron vida tal cual, que tuvieron su señalización de heroísmo frente a todos los demás, que se comprueba realmente que hicieron algo por el mundo. Los tiempos pasan, todo pasa, así como el tiempo que nosotros estamos dentro de un grupo, dentro de una coordinación, también pasa. Eso nunca se nos debe de olvidar, el presente. Ahorita tal vez nos está yendo superbien en nuestros grupos, en lo que estamos realizando, pero recuerden que eso va a pasar. Y después de que pasa, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Realmente su labor de servicio llega mientras estén dentro de la iglesia? ¿Realmente lo que ustedes están haciendo ahora por los jóvenes va a quedar nada más en los jóvenes y en el momento en que ustedes estén en el grupo? ¿Qué pasa si uno de ustedes decide salirse? Porque a lo mejor, no sé, no me llevo bien con el coordinador. Pero a lo que siempre llegamos, ¿estamos en un grupo por el coordinador o por quién estamos en el grupo? Es algo que debemos de pensar, porque de ahí se basa lo que yo quiero hacer. Todos los que estamos llamados en este servicio dentro de la iglesia, para empezar, háganme cuenta que esto es una capacitación para que ustedes puedan ser superhéroes, héroes de la fe. No depende de tiempos, depende de ti, de lo que tú quieres para ti. Hemos escuchado, no sé si a ustedes les ha tocado, muchos, muchos adultos que nos comentan sobre sus recuerdos cuando fueron jóvenes. Yo cuando estaba en la juventud, no hombre, nos íbamos a pasear aquí en Sabelón de, salíamos, hacíamos retiros, teníamos un grupo bien grande. Cuéntanos unas anécdotas tan padres, que para empezar tú te preguntas, ¿por qué ya no puedo hacer yo eso? ¿Por qué ya no salvo a tantos chavos? Hasta ganas te van a decirle, pues no quiere aislarme en el grupo. Pero ¿qué pasa? Que esos fueron sus tiempos. Pero ¿ahora qué están haciendo por el reino? ¿Qué están haciendo? Y lo peor del caso es que tenemos muchos villanos allá afuera, demasiados villanos, y cada vez son más villanos, y menos seros. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que María pudiera dar un sí? Ella creyó en sí misma, y aceptó el reto de decir, sí, sí, voy a ser la madre del Hijo de Dios. Si acepto ser el esclavo, pase lo que pase, tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo acepto. ¿Qué hizo que Abraham aceptara que matara a su Hijo? ¿Qué hizo que Abraham decidiera entregar a su Hijo por Dios? Siendo que era el único Hijo. Tanto trabajo que costó para Abraham, que Dios le diera un Hijo, y que ya se lo quería quitar. Realmente debemos de pensar en esos seres reales, porque esos seres reales dejaron algo. Y no nada más fue un héroe, fue en poderes, fue algo como de qué, sobrenatural. Fue algo real y algo que no se entregó nada más porque me sobraba, sino se entregó desde el interior. Si yo reconozco que soy una persona que no me gusta ver a esa indigente que está ahí tirada, sin comer todos los días, y que me lastima ver cómo sufre, y que yo ayude a esa persona, ya estoy siendo un héroe, porque estoy salvando una vida. Ahora, si yo soy una persona que dentro de mi grupo juvenil, en la coordinación, estoy haciendo lo posible para que todos conozcan a Dios, para que encuentren a la salvación, para que sepan cuál es el camino, entonces estoy siendo un verdadero héroe. La diferencia entre los héroes ficticios y los reales, es que tú, con tus propias cualidades, con tus propias manos, con todo lo que tienes, puedes hacer que esto sea un mundo mejor. No necesitas un poder sobrenatural. Moisés a lo mejor necesitó un simple bastón, fue lo único que necesitó, pero logró que un pueblo completo se fugara, huyera y pudiera lograr llegar a la tierra prometida, como lo hizo un solo hombre para poder mover a todo un pueblo. Son cosas que podemos hacer, que se pueden realizar, y no nada más hablo de esos héroes de la Biblia, tenemos demasiados santos, demasiados, y tampoco conocemos su historia. Yo les aseguro que si ustedes se pusieran a ver entre los santos, leyeran su historia, se identificarían mínimo con uno de ellos. Yo se los aseguro. Todos tienen cualidades diferentes, todos. Y si nos damos cuenta de esos santos, no todos fueron sacerdotes, ni religiosos. Tenemos santos, tenemos mártires, todo. Todos esos héroes, que a lo mejor ya no están, pero dejaron plasmado, dejaron una huella en este mundo. Y eso es algo que hace que no se nos olvide. Si tú realmente estás dejando huella en este mundo, estás siendo un verdadero héroe. ¿Qué pasaría si Dios no lo quiera, pero si el día de mañana tú te vas? O sea, te mueres. ¿Qué sucede con tus compañeros? Nada más ponte a pensar qué van a decir de ti. Si uno de ellos le decía, ¿lo conoces? Ah, sí, ¿qué me puedes decir de él? ¿Qué creen que dirían de ustedes? La mayoría cuando estamos en un funeral, hablamos muy bien de la gente, cuando estaba vivo nunca, ¿verdad? Pero cuando están muertos y ya hablamos todos, no, era muy bueno, siempre hacía esto. Pero en este caso, imaginemos realmente, ¿qué dirían nuestros amigos, nuestros familiares de mí, si yo ya no estuviera? ¿A cuánta gente, a cuánta gente le dejé mi huella si yo ya me voy? ¿Cuánta gente me va a recordar por algo que hice por ellos? Yo les hablo ahorita de 13 personajes bíblicos que fueron héroes. Espero no olvidarme de uno. Abraham, Abraham, y sabemos cuál fue su héroe, de dónde surgió. Otra cosa que se me olvidó decirles, de todos estos seres que conocemos de la Biblia, hubo una gran diferencia. Hubo algo que los hizo que realmente valiera la pena ser héroes. ¿Y cuál fue? Que nunca obtuvieron recompensa. Nunca. ¿Qué sucedió con Abraham? Abraham le dijeron, vas a tener una descendencia muy grande, serás rey de todas las naciones. Abraham ya está muerto y hasta la fecha no ha visto qué grande ha sido su descendencia. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés entregas a todo el pueblo a la tierra prometida. ¿Qué sucede? Moisés no entra a la tierra prometida. Todos estos personajes dejan algo, pero no reciben recompensa. Eso es lo que los hace verdaderos héroes. Cuando ellos entregaron todo y muchas veces no pudieron conseguir algún beneficio para ellos. Pero la diferencia entre héroes reales y entre héroes ficticios es eso, que la recompensa no está aquí abajo. La recompensa la dan allá arriba. La recompensa está escrita en el libro, en su libro de la vida. Y esa es la recompensa más grande que les van a dar. A lo mejor ustedes van a llevar hasta bien preocupados. ¿Qué? Yo me acuerdo de estos pecados y no alcancé a decir. Y me acuerdo que hice esto y siempre me dio pena decirle al Padre. Para que esté con Dios ahí enfrente, pues a ver cómo me va. Y tal vez si hasta lleguemos y Dios va a decir, te perdono todo, porque fuiste un verdadero héroe. Porque lograste que el mundo cambiara. Porque lograste que esos jóvenes que estaban perdidos se acercaran a mi reino. Porque lograste que una persona que se quería quitar la vida, hoy tenga demasiadas ganas de vivir. Y todo aquello que hicieron mal, se borró gracias a ese heroísmo. Pues ahorita es algo que nosotros vamos a tratar de identificar. Queremos que ustedes vayan a Cristo Rey sintiéndose verdaderos seres. Si recuerdan, el tema, si este se lo sabe ya. Pero es Cristo vive y con valor defiendo mi fe. Eso que ustedes tienen, la fe que ustedes tienen, es personal, es propia. Yo no voy a llegar a decirte que Dios te ama y que has sido creado y que siempre te va a ayudar, cuando ni siquiera lo has experimentado. Yo no puedo compartir mi fe en palabras. Mi fe se comparte en acciones. Si tú no defiendes tu fe, yo te aseguro que próximamente vas a estar con nuestros hermanos separados. O ni siquiera ahí ya no te va a interesar ni siquiera qué estás haciendo a futuro. Realmente, el que no defiende su fe, ya se volvió un villano de su propia persona. Así que vamos a defender nuestra fe, porque esto es nuestro lema, defender nuestra fe. Y defenderla como, como valor, de verdad, como verdaderos héroes. No necesitan armas, no necesitan un compañero, no necesitan tener superpoderes. Simplemente capacítense, llénense, nutranse y principalmente quieras. Porque aquel que desde el principio no se quiere, no es un superhéroe. Ya hemos visto hasta en los ficticios que no todos los héroes son guapos. No, no creo que a alguien de aquí le guste culto, por ejemplo. No hay héroes guapos, no es una cualidad que debe tener un superhéroe, ni tampoco tener cierta figura. Eso no es importante. Yo les menciono a estos personajes, Abraham, Moisés, María. Les aseguro que aún no ni siquiera sabemos qué hicieron. Juan Evangelizador, Esther, Ana, la profetisa. Bueno, Ana y mamá de María. José, Elías, Salomón. ¿Quién más? Me faltan varios más. María, ¿ya les dije? La Virgen María. Les estoy diciendo a estos personajes. Porque dentro de estos personajes ustedes van a realizar ahorita este pequeño rally. Es un rally muy rápido. Pero no se preocupen, no van a correr, no se van a mojar, no van a... no, nada de eso. Pero pues sí van a tener que pensarle. ¿Y cómo? Pues bueno, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿Quién realmente conoce su fe? ¿De qué manera? Pues bueno, conociendo o mínimo identificando a aquellos héroes que dieron vida realmente a esta palabra de Dios. Que llevaron un mensaje. Las personas que ustedes van a... ahorita a tener que interactuar con ellas. Son personas que estuvieron dentro de la Biblia y que fueron parte importante de las Escrituras. No les vamos a presentar a alguien que nunca en su vida conocieron o que nomás lo dice de pasadulta en la Biblia. No. Son personajes que realmente debemos de conocerlos y de que nosotros nos sean importantes. Gracias por ver el video.